El violinista alemán David Garrett ofrecerá cinco conciertos en el Palacio de Bellas Artes acompañado por el pianista Julien de Quentin. Garrett preparó un repertorio de música clásica muy diferente a lo que ofreció en su anterior visita a nuestro país. Estoy contento de estar en México, que va a tener cinco shows en el Palacio de Bellas Artes y que está muy feliz porque está haciendo el cambio de la música que trajo la vez pasada a la música clásica. Está muy emocionado de tocar en el Palacio de Bellas Artes, que mucha gente que conoce le ha dicho que es uno de los mejores teatros del mundo, que la acústica es maravillosa. El violinista aseguró que pese a que le gusta tocar música contemporánea, no es un rock star, pues es un intérprete de formación clásica y que quienes no lo consideran digno de tocar en Bellas Artes, que no asistan a los conciertos. Él ha tocado en las mejores salas del mundo. Desde que es muy joven ha tocado en los mejores lugares y él desde los 25 años fue cuando hizo el crossover, pero que él es un músico clásico y que el que no le guste que toque ahí, que no vaya. Entonces, que él va a tocar y que ya después de que toque la gente puede juzgarlo. A él le gusta la diversidad de música, que no le importa qué tipo de música toque, mientras sea música que le guste, que puede tocar desde jazz hasta rock, hasta clásico, pero que mientras sea buena música, él es lo que le gusta. David Garrett nació en Alemania en 1980 y desde los cuatro años toca el violín. Ha vendido millones de discos y ostenta el récord Guinness como el violinista más rápido del mundo. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy Notimex